Si tienes problemas en tu matrimonio, si ya te botan, pregúntale a Juan, 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 pregúntale a Juan. Buenas señores, pregúntale a Juan, 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 preg Y cuando se la dieron, entonces ahora enfrentamos el otro tema. ¿Y cómo yo vuelvo a creer en esta cacata y en este lince? ¿Cómo yo vuelvo a creer entonces? Después que me hizo todo eso, ¿cómo yo vuelvo? ¿Cómo recupero yo la confianza perdida? Ay, mamacita. ¿Qué trabajo ahora? Especialmente si se proviene de una infidelidad femenina. Ay, Dios. Miren, la traición, porque es una traición. Vamos a hablar de la infidelidad en ese caso, como ejemplo. Eso es devastador. Tanto para el hombre más, por supuesto, que para las mujeres. Pero para la mujer sigue siendo una experiencia terrible, devastadora. Eso es un huracán, un tsunami. Eso se lo lleva todo. Entonces, imagínese una pieza, digamos, una pieza de porcelana. Y usted las rompe. O su compañero rompió esa pieza de porcelana que constituía su matrimonio. Usted puede, por supuesto, repararla. Pero siempre le va a observar las fisuras que le quedaron. Y eso pasa también cuando se traiciona la lealtad, la confianza. Queda eso. Esas fisuras. Y siempre salen. El jajarón se quedó ahí en la salita matrimonial. Pero de pronto un día dice, ay, pero mírele la fisura. Ay, pero no está tan bello como antes. Se le nota. Ok. Así va a suceder. Porque reconstruir la confianza depende básicamente de la pareja que engañó. Depende de la pareja que engañó para construir esa confianza. Ah, pero que ya es un tema siempre porque ya yo le pedí perdón. Ah, pero usted piensa que con pedirle perdón ya todo se va a desvanecer. No, eso está ahí por dentro que parece, señores, una sala ahí de una autoxia que se está haciendo ahí. No, no. Eso hay que darle su tiempo. Pero vamos por partes. Vamos por, como ya el destripador, por partes. Lo primero es mi recomendación para usted volver a, verdad, recuperar la confianza perdida. ¿Qué puede hacer? Primero es llenarse de paciencia. Llenarse de paciencia con el otro. Porque eso es el tililá, tililá, tililá. Y eso no habrá manera. Pero bueno, usted se llena de paciencia. Y primero, usted tiene que dejar de mentir y, por supuesto, esforzarse por ser honesto. Esforzarse, digo. Porque no todo el mundo es honesto al 100%. Y muchas cosas tampoco deben decirse. No todo se va a decir tampoco. Algunos terapeutas dicen, dígaselo todo. No, ¿y por qué? Hay cosas que usted dice y no hay forma de reparar eso ya. Ahí sí que se vuelve a romper el jarrón otra vez. No, usted va a confesar, pero vamos por parte. Arte. Porque hay una herida muy grave ahí. Imagínese un enfermo en cuidados intensivos que usted le meta otra apuñalada. Y entonces, ¿para dónde usted lo lleva? Para la muerte. No, usted deja que se recupere un poco. Quincán le tira a la otra. Quincán le tira a la otra. Pero no se la tire todas juntas. Es porque lo va a hundir. No aguanta el peso. No. Entonces, pero sí, hay que dejar de mentir y esforzarse por ser honesto. Esforzarse. Ok. Muy importante lo que voy a decir ahora. Termine la relación con la tercera persona, pero ya. Pero ya tiene que terminarla. No es un asunto de que, espérate mi amor, que las cosas se enfríen. Ya yo voy a volver. Ya tú verás que seguiremos buscando la manera porque la doña se enteró ya. Ah, y entonces, imagínate, ya no, las cosas no pueden ser como antes porque la pava no pone donde ponía. Ah, ese tipo de arreglos usted va a hacer. Si comienza por ahí, olvídese que como quiera, la cosa que ella flota y va a salir, ¿verdad? Va a salir flotando. Así es que, no. No, definitivamente, termine la relación con la tercera persona. Sé finito. Sé finito. Se acabó. No más. Si usted quiere recuperar la confianza, estoy hablando de eso. Ok. Asuma también la responsabilidad de su error. No empiece usted, especialmente los hombres, tú me descuidaste, tú qué sé yo qué, si tú me hubieses acompañado porque tú esto, porque... No, ese no es el momento. Probablemente es parte del problema, pero no es el momento de decirlo. Usted tiene que asumir toda la responsabilidad en ese momento. Mira, aquí no hay excusa. Yo soy el responsable al 100%. Eso es lo que usted tiene que decir y ya. No empiece usted a dar vueltas y a justificar lo injustificable porque inmediatamente el otro entra en un estado de incomodidad. Y entonces todo se tranca, el juego se le tranca otra vez a usted. No, usted va a asumir la responsabilidad de su error. Totalmente, al 100%. Y ya. Ok. Usted tiene que también responder, responder las preguntas que le hagan de una manera directa. Sí. Yo le dije al principio que no todo se dice, ¿verdad? Pero si le están haciendo ya la pregunta directa, hay que responder. Hay que responder. Entonces, responder las preguntas. Otra cosa. Lo dije al principio. Hay que ser paciente a medida que tu pareja se va recuperando. Va eso. Va recuperando la confianza perdida. Tú tienes que tener paciencia. Porque es que llegan a mi consulta y me dicen, es que no aguanto más a esta mujer. Siempre me tira para el pasado. Siempre me estás recordando lo mismo. Señor caballero, usted ha fallado. Dama, mi querida. Usted se pasó de las rayas. Usted hizo lo incorrecto. Usted traicionó a su marido. Entonces, deje, espere que esa herida se cierre. Pero no pretenda que sacándolo de los cuidados intensivos inmediatamente ya a usted le va a meter un chicharrón. No, no, tiene que darle su sopita y aguantar la sopita, la sopita, el puré, el puré, hasta que el hombre o la mujer se recupere. Ah, porque usted quiere que inmediatamente ya, tú no eras el hombre que antes, cariñoso, yo no era, antes yo era la reina para ti, la princesa, ya tú no me tratas igual. Y usted quiere que la trate igual después que le metió esa daga por ahí, ¿eh? El cuchillito, después que usted se lo hundió hasta donde dicen Cirilo. No, usted tiene que esperar ahí, aguante, 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 porque hay una traición. Y si usted quiere, de alguna manera, recuperar esa confianza, tiene que estar ahí. Otros también lo que hacen es que en ese momento lo abandonan todo. No, usted tiene que estar ahí, aguantando como un macho o como una hembra, aguantando, aguante ahí. Fue muy fácil meterse en ese motel y pasarse dos horas allá en el Nirvana. Ah, ay, qué bello. Y ahora, ¿eh? Coja julepa ahora. Y eso se va a expresar mediante esa paciencia que usted tiene para que el otro se recupere. Si usted no lo hace, ese paciente va a salir de cuidados intensivos, directico para el cementerio, que es la muerte de la relación. Siguiente pregunta. No, 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 no.